Bueno, ahora es el turno de Raimond Panikar. Raimond, bueno, por una parte es muy fácil presentarlo porque es sobradamente conocido. Pues casi que no te presento porque también sé que trata siempre de huir de los encasillamientos occidentales. O sea que no diré nada más que tu nombre, Raimond Panikar. Excepto Mapuche, otras muchas lenguas creo que las hablo. Pero qué lengua prefieren que hable? Catalán? Castellán? Anglés? Castellano? Pensé una miqueta, eh? Parece que está, bueno, deseamos, deseamos corra. Castellano ha dicho, no? Sí. En primer lugar, quisiera mencionar un síndrome. Del cual todos nosotros quizás somos también parte y responsables. La nostalgia del pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor, dijo el poeta. En segundo lugar, acentuar nuestra responsabilidad. Si los jóvenes son así, son ellos solos, únicamente los culpables. El ejemplo que les hemos dado, el complejo de inferioridad que nos carcome, el pensar que somos inútiles, el creernos lo que nos venden, que somos inútiles, que nos vivimos para nada, que estamos ya jubilados, que más o menos puedes vivir. No, no, no hay una gran parte de la responsabilidad en nosotros. Primera pregunta. Quisiera también relacionar con esto, tres minutos sobre el sentido de la tradición. La tradición significa, en la palabra latina, tradere, etc., después en griego, lo que sea, es igual, paradosis, lo que se transmite. Y esto significa que la tradición ha de ser oral. No hay tradición escrita. Cuando dicen algunas religiones que son las religiones del libro, y la religión que yo conozco más, que soy el cristianismo y el hinduismo, son religiones de la palabra. Y si la palabra no es viva, si la palabra no se dice, si la palabra yo no veo a quien hablo, no es palabra, es escritura. Cuenta ya Platón, el viejo rancio bolengo, que cuando los intelectuales descubrieron la escritura, fueron a ver a Acmenón, el gran faraón egipcio, para explicarle las ventajas de la escritura. Y el faraón egipcio se desgarró las vestiduras, se casi casi desmoronó, y dijo, ahora empieza la degeneración del género humano. En lugar de hablar constantemente de la presencia, de lo que vale ahora, lo que vale, lo pondrán en piedras, en bibliotecas, en pergaminos, si ustedes quieren, y se perderá la tradición. La tradición es lo que se transmite, y lo que se transmite no es repetir un disco, lo que se transmite es lo vivo, lo vivido, no se puede enseñar, se puede contagiar. Hay un virus vivo, virulento, que es el contagio del, llame usted el maestro, de la generación que sabe algo más y lo transmite. Es evidente, hemos degenerado, hasta tal punto que hemos convertido las religiones en doctrinas, y las doctrinas, en primer lugar, no son universales, y en segundo, dependen de todos los presupuestos que tienen. Hemos reducido la religión al catecismo, decimos aquí en estas tierras, con una traición a la misma palabra. Catequeo significa transmisión oral, significa hablar, no significa escribir. El catecismo escrito, es ya una degeneración del catecismo. El catequeo, que es el hablar, y digamos catequesis, pero en fin, son otras palabras. En mis pocos años, o muchos o pocos años, porque el tiempo no es cronológico. La cronología, sirve para algo, pero lo que uno ha vivido no se mide en tiempo cronológico. Hay gente joven que ha vivido mucho, y hay gente vieja que ha vivido muy poco. Y tenemos una especie de complejo de inferioridad que ya no servimos para nada, y no sabemos esperar. Y no pensamos, algo que me sucedió a mí, y fue una lección. En aquellos tiempos de las grandes revoluciones de los jóvenes, y yo figuraba que tenía que ir a un tribunal de yoga en las altas montañas de Suiza. Y me vino a recoger al aeropuerto, para llevarme a la montaña, un suizo, desesperado, porque él que creía en el yoga y en esas cosas, su hijo, no lo dejaba ni siquiera contar nada. Y estaba desesperado porque su hijo no entendía nada, y yo no sé qué es lo que le dije, no lo recuerdo. Porque en esto sí que sigo yo siempre el consejo del Evangelio, que cuando hay que hablar, no hay que pensarte antemano lo que hay que decir. Ábrete, vacíate, y el Espíritu te indicará lo que tú tienes que decir. Si no, es repetir, es vomitar. Este señor, no sé lo que le dije. Al cabo de dos o tres años, fui otra vez al mismo centro, y me vino a otro señor, pero este mismo señor que me había acompañado al centro, en la montaña, en Suiza, se lo organizó para acompañarme luego a, otra vez al aeropuerto, y darme las gracias por todo lo que le había dicho, que yo no sabía lo que era. Pero me dijo, tengo una prueba. Dice, sabe, y el ver un suido llorar, llorar, llorar. Impresiona. Tengo una prueba. Ahora he descubierto que mi hijo canta las mismas canciones que no me dejaba cantar a mí y a su hijita. La tradición no se pierde, si sale del corazón. Tenemos un complejo de inferioridad y creemos en los números. El que sean cinco, o que sean doce, o que sean doscientos mil, tiene una importancia mínima. Un efecto colateral negativo, efecto colateral negativo de la democracia, que no habéis inventado otra cosa por el momento mejor, es hacernos creer en el valor de los números. La verdad no tiene por qué estar con la mayoría. Con la mayoría habrá un poco más de equilibrio y de paz, porque los otros se aguantarán, pero nada más. No está en la responsabilidad nuestra, de nuestra generación, recuperar un poco esta vieja tradición y superar la añoranza. Yo recuerdo, a veces, y esto es muy oriental, pero a Neidra te explica mucho más que otras cosas, que grandes teorías. Era en tiempo de la peor dictadura comunista en China. Y salía un chiste que la censura lo dejó pasar. Yo leí la edición inglesa del periódico. Dos compañeros, dos miembros del partido, comentaban entre ellos. Y él era de un laconismo extraordinario. As Confucio said, obviously wrong. Como dijo Confucio, naturalmente equivocado, pero Confucio era el punto de referencia. Sin Confucio no se puede vivir, ni podemos criticar la modernidad. Como dijo mi abuela, que no entiende demasiado, pero como dijo mi abuela, el punto de referencia somos todavía nosotros. ¿A qué cabeza le cabe? Nos han comido el coco. Pensar que el tiempo se mide por aparatos de estos. Al principio, nos criticó que vivimos con los aparatos. Pensar que la vida se mide por el reloj. Ya en griego hay una distinción fundamental, que es la tradición, incluso occidental, entre Hronos y Kairos. Kairos no es el tiempo cronológico, es el tiempo cualitativo, es otra cosa. Y hablando también un poco del griego, y la tradición que muchas veces nosotros desconocemos, una tradición que está en el Evangelio. Nunca en el Evangelio se ha confundido la zoé con el bios. La vida eterna no es un bios que no se termina nunca. No griego confundirá lo que es la zoé, que además, desde el punto de vista de ironía, lo hemos reservado a la zoología, a los animales. La zoé es lo específicamente humano, no es el bios. El bios es el que muere, y envejece, y hace muchas cosas. La zoé la vida eterna la vida eterna no es un bios perdurable, como pensar que la eternidad viene después del tiempo. Es un error incluso filosófico fundamental. Yo recuerdo una señora de esas que estaba y quería ser muy católica en el sentido microdóxico de la palabra, que es empequeñecer el dogma y hacerlo de él una ridiculez. Pero como quería creer en todo lo que dijeron los curas, pues, creía en todo, pero tenía una gran dificultad. El infierno. Oye, eso que el infierno dura siempre, pero durable, tantas cosas. Y yo intenté explicar un poco filosóficamente y me di cuenta que no era para muchas filosofías. Entonces le dije, bueno, ¿a usted qué es lo que le molesta el infierno? Hombre, que no termine nunca, que dure tanto. Bueno, y si el infierno durase un año, hombre, entonces, haches Castilla, señora, el infierno no dura ni cinco minutos. No dura nada. Es otra cosa. La eternidad no es un tiempo largo. ¿Qué viene después de la muerte? Nos han preguntado ya. ¿Qué viene después de la muerte? Después de la muerte, claro, es una falsa pregunta. Lo que ya Buda nos enseñó. Que las preguntas que tienen respuesta pagada no hay respuesta posible. la violencia de la pregunta. Y hay una respuesta y aquí vuelvo otra vez a esta fecundación entre culturas porque si solamente se sabe una cultura o una religión no se entiende ni siquiera la propia. La respuesta budista a la pregunta de Pilatos. A Jesús. ¿Qué es la verdad? Y Jesús contestó con el silencio. No dijo nada. Y si no comprendemos el valor del silencio para la gente gran escoltí. No nos has para la gente gran. La contestación fue el silencio. Y aprender el valor del silencio es esencial para la vida de un joven y de un adulto. No quiero ser muy largo. Es verdad. Pero mi punto optimista es que hoy día nos damos cuenta que la modernidad ha fracasado. Que tanto progreso y pues que esta concepción linear del tiempo no funciona. que la importancia de la tradición es lo que se dice lo que se habla. Cuando yo era profesor de tantas cosas y precisamente en California tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de estos que hacen los científicos con todos los parámetros de inseguridad y todo el ajetreo del aparato más o menos de la artificialidad científico para estudiar el valor del testimonio. ¿Qué resultó? Con una diferencia absoluta. O sea, que no había miedo, no había temor a ningún error de estadística. Nos comen el coco diciendo que los americanos viven no sé cuántas miles de horas a la televisión, que todo americano tiene un periódico, que todos ellos saben leer y escribir. Pues lo que resultó más importante en el valor del testimonio, lo que la gente hacía caso, no era lo que había visto en la televisión, no era lo que había visto en los films, no era lo que había dicho o lo que había leído en un periódico o oído la radio. Era lo que la muchacha vecina o lo que la amiga o el amigo o quien sea le decía compra esto, esto vale, esto va bien. El valor de la transmisión oral era muy superior a la influencia de todas las transmisiones escritas. No tendremos nosotros un cierto complejo de inferioridad. pregunta. La modernidad ha fracasado porque ha querido emancipar la razón y reducirla solamente prácticamente a dialéctica. Y la razón y esto es de experiencia universal, no tiene fuerza para dirigir la vida. lo que dirige la vida es el amor, el odio, la ambición, la pasión, no la razón. La razón tiene poder de veto porque no somos irracionales, pero no es la fuerza que mueve. o como ya la última línea de Dante, el amor que mueve el sol y la alta estela, que mueve el sol y las demás estrellas. y si nosotros que tenemos la responsabilidad de esta generación no somos conscientes, quizá valdría la pena no solamente de idealizar el pasado, sino de ser realistas con el presente, que es lo único que está en nuestras manos. Termino con otra historieta. Un grupo, naturalmente, son americanos que son los únicos que pueden pagar el día hasta el cielo. Fueron a ver a Dios Padre y sobornando a San Pedro se puede conseguir todo, yo lo decía ya. Y fueron a Dios Padre para explicarles el desastre que nos han explicado aquí. Y entonces Dios Padre dijo, yo mi juventud hablaba el inglés, el americano más o menos lo comprendo, pero si los he comprendido bien, a ustedes todo esto no les gusta, eso es, eso es, eso es, eso es, esto es un desastre, no nos gusta. Entonces Dios Padre dijo, pues no lo hagan, pues no lo hagan, si yo no creo en mi libertad, si yo no creo, si yo no creo en mí, ¿cómo luego puedo creer en Dios? Para darle un monicote. Si yo no creo en mi dignidad, lo que nos falta a nosotros es conciencia de nuestra propia dignidad. y esto es lo que se transmite automáticamente y sin querer a las jóvenes generaciones. No hay tal diferencia de generación. Como nos ha dicho nuestro amigo, los años no se miden, ni siquiera por bodas que da el sol o la luna o lo que sea, se miden por la experiencia que uno ha tenido, por lo mucho que uno ha vivido, ha sufrido o ha gozado. Uno de los nombres más importantes de Dios, en tradición hindú, es Ananda, felicidad. Si no eres feliz, ¿cómo puedes creer en nada? Y si no eres feliz, no porque tengas un poco de dolor de muelas, sino porque no estás en paz contigo mismo. y esto no depende de los demás, sino de nosotros mismos. Yo termino. Gracias. Tus ISOBRO, ¡Gracias!